muy buenos días amigos bienvenidos a un live de corriendo sobre 50 un saludo Saludos, y yo le dedico esta maratón a mi esposa, Coraly, que está de cumpleaños. ¡Felicidades! ¿Qué metas a que tú te lo dedicas? Nos dedicamos a todo Puerto Rico por la paz mundial que es la más importante en este momento. ¡Amén! ¡Qué lindo! Es bueno tener el saludo papal. ¡Gracias! 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 Table Rojo Lojo Lojo Gracias por ver el video. 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 Gracias.